Diablo, vienen más, brother. O rompen ahora o se joden. Porque son tres nada más. Dale, Gordy, dale pa' acá, dale pa' acá, Gordy, dale pa' acá, Gordy. Corre. Dale pa' allá que van más guardias, van más guardias. Escuché la sirena en los guardias. Se van a joder porque la van a dimpa con los carros. Yo estoy afuera, yo estoy afuera, yo estoy afuera. ¿Qué pasa conmigo? Ven. Corre, ven que yo no tengo nada encima, me quedo una gota, tía. Quédate por aquí, ven por aquí, ven por aquí, ven por aquí, ven por aquí. Avísame cuando le tire el trato escaseo, me llevo con los de espalda. Dale. Ellos saben que ustedes están ahí, oyeron, por si acaso. Voy a romper. Voy a romper. La vi sentí para sus carros. Mata' uno, mata' uno, mata' uno. Mata' una arena aquí a la izquierda. Mata' otro, mata' otro, mata' otro, mata' otro. ¿Qué hable yo? Sí. Tú vayas aquí a la izquierda mía, papi, a la izquierda mía, aquí en este building. Donde están mirando tú, en building ahí. Aquí donde estoy yo. Ahí mismo. Dale, dale, dale. Ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo. Los busco, los busco, los busco. Eh, hay que meter la otra. Está entrando más, 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 la estoy viendo. Hay más, hay más, hay más, están mirando la entrada, cuidado, están mirando la entrada. Está en la izquierda de la entrada. Sí, pero creo que son dos nada más, son dos nada más. ¿Qué tal es lo que están afuera? No tengo, yo no tengo armas, yo estoy aquí abajo a todos. Por li, ¿dónde está? Mate' otro, mate' otro, mate' otro, mate' otro. El de aquí, tú, el de aquí, el de aquí es la mía, papi. Estoy velando que se asume. El otro está atrás, el otro está atrás. Dale, aquí hay siete guardias, se le fueron, se fueron tres. Me faltan esos dos. Cuidado, cuidado, escóndete, escóndete. Ahí voy a ver gente. Me faltan esas, que sonidos. Muy bien. Abro tumba, te lo dije Llegó el Fura, llegó el Fura Disparenle al Fura, disparenle al Fura Vaya en el Papa Delta, compañero, vaya en el Papa Delta Está bajando el Fura, el Fura está estacionado arriba del caserío El Fura está estacionado arriba del caserío Son dos guardias nada más, pendiente El Fura está estacionado arriba del caserío